Vamos, 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 vamos. No entiendo por qué Félix inventó todas esas cosas de mí. Es un mal agente, Roxana. Te molesta en preocuparte. Gracias por defenderme. Roxana, yo... Ya me tengo que ir. No, 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 espérame. Yo quería decirte algo, pero... Siempre me huyes y bueno, a mí también me cuesta hablar. Discúlpame, lo que pasa es que yo soy muy tímida. Pero si tú me quieres hablar de tu concurso, bueno, no hay ningún problema. Mira, yo te puedo ayudar a comprender la canción. Yo a veces le meto la música, lo que pasa es que... Espérate, escúchame. Yo quería decirte que... Que me gusta. Que cuando recibía tus cartas sin ni siquiera conocerte... Ya estaba enamorada de ti. Lo dije. Tengo que estar soñando. No, pero dime algo, Roxana. No te quejes mirándome así. No es que... ¿No quieres ser mi novia? ¿Qué? ¿Tu novia? ¿Yo? Te botó del grupo y aparte defendió a la Cuatro Ojos. Sí. Pero tranquila, se me las va a pagar. Yo le voy a quitar a Roxana. Tú también, pero que le ven esa taruga. No vale nada. Soy una cuenta pendiente. Y quitándole a Roxana, yo me la voy a descobrar. Yo, por favor, ¿tú crees que a mí me gusta esa nerd? Te gusto yo, ¿verdad? Desde toda la vida. Lo único malo es que tú eres un gallo. Ubícate, mijo. Y por lo otro, no te preocupes. Ellos tendrán su merecido. ¿Y qué estás planeando? Eso déjalo en mis manos. Hoy es el día de la inscripción del concurso, ¿verdad? Ay, no puede ser. ¿Cómo voy a ser? Giorgeli, por fin te encuentro. Jimmy, ¿cómo me encontraste? Por casualidad. Yo llamé a tu casa y nadie sabía de ti. ¿Dónde andabas? Es que salí a caminar. Necesitaba aire. ¿Qué te pasa, Giorgeli? Yo te conozco. Tú estás triste, ¿verdad? Anda, cuéntame. Es que son tantas cosas que... Sigue hablando, Giorgeli. Yo soy tu novio, puedes confiar en mí, ¿no? Estabas en el hospital, ¿estás enferma? No, Jimmy, estoy bien. No estoy enferma. ¿Seguro, Giorgeli? No, Jimmy. Lo que pasa es que a mi papá la botaron del trabajo hace un mes. Con el sueldo de mi mamá no nos alcanza para nada. Estoy muy preocupada por eso. ¿De verdad no estás enferma? Mira, yo te noto muy pálida. ¿Me estás diciendo la verdad, Giorgeli?